Quiero decirte perdóname por los momentos que he fallado Yo en alguna vez no soy perfecto y eso no sé A ti te amo, simplemente quiero que seas tu mujer Quiero pedirte perdón si te he fallado Tan solo quiero estar por siempre contigo a tu lado Perdona mis errores, ya no quiero equivocarme Tan solo quiero que me quieras vivo para amarte Mucho daño te hice y hoy yo me arrepiento Estaba equivocado y hoy te digo lo siento Solo tú puedes quitar mi amarga soledad Confío un poco en mí, jamás volverás a llorar Hoy te pido perdón por todo el daño que he hecho Con un nudo en la garganta y un leve dolor de pecho Por ti yo cambiaré, dejaré atrás los malos ratos Sabios, celos, discusiones Quiero decirte perdóname por los momentos que he fallado Yo en alguna vez no soy perfecto Eso lo sé, a ti te amo Simplemente quiero que seas tu mujer En ti está todo lo que soy Eres mi sol, eres mi luna, eres mi noche y sensación Yo de amarte tanto y saciarte de amor Decirte cosas lindas a tu lindo corazón Al estar feliz a tu lado es lo mejor que me ha pasado Y mi regalo más preciado para mí Fuiste tú al seguir mi felicidad Porque sin ti mi vida es infeliz Perdóname por yo ser un tonto a veces Perdóname por discutir por cosas que no me interesen Es que es lo que pasa que te quiero demasiado Que mi amor es tan inmenso, eres mi ángel soñado Eres tú mi vanidad, mi pequeña, mi humildad La niña, la pequeña es que a mí hay que soñar Quiero decirte perdóname por los momentos que he fallado Yo en alguna vez no soy perfecto Eso lo sé, a ti te amo Simplemente quiero que seas tu mujer Perdóname por los momentos que he fallado Yo en alguna vez no soy perfecto Y eso no sé, a ti te amo Simplemente quiero que seas tu mujer